¿Inés? ¿Inés? ¿Qué no lo hagas? ¿Inés? ¡Inés! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Inés! ¡Inés! ¡Por favor, Inés! Inés, Inés, por favor, reacciona, Inés. Inés, reacciona. Inés, Inés. ¿Está bien? No, no. Llamó a la ambulancia, por favor. Por favor. ¿Podés? No, no te estoy diciendo que llamas a la ambulancia. Reaccioná. Hacé algo. Inés, tenés que reaccionar, Inés, por favor. Inés. 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 Soy el Rafa. El Rafa. El Rafa, Rafael. ¿Está mejor? Hijo. Quédate conmigo.